¿Qué pasa si no te preocupes? Entonces habrá que ponerle la justa palabra, no es tan importante, sí se puede resolver, no fue tan grave, conceptos que le ayuden al niño a encontrar como esta clasificación y no anulificar lo que yo estoy sintiendo. Si por ejemplo veo un niño que está intentando, los niños tienen mucha autonomía, entonces cuando este niño me dice yo me quiero vestir solo, si por ejemplo tengo mucha prisa, sé que sabes hacerlo. Ahora no podemos porque estamos deprisa, pero puedes ponerte los calcetines, pero puedes ponerte o puedes abotonarte, o sea te doy el espacio para que este niño afirme su capacidad. Si algo te molesta, dile, dile que no te gusta, dile que te molesta, a lo mejor no va a terminar resolviendo, pero estoy entrenando la capacidad resolutiva. Creo que la frase con la que yo pudiera cerrar, blindar a alguien es hacer acciones que le entrenen a resolver. Si tú entrenas a un sujeto a resolver, lo entrenas para la vida.